A ver, Vitas, ¿dónde estamos? A ver, estamos en el pueblo Quernabé, que es el donde antiguamente se desembarcaron unos vikingos e instalaron su pueblo aquí. Entonces vamos a ver el poblado que está recreado como un museo de cómo vivían antiguamente ellos aquí. Bueno, eso es lo que dice Vitas. Yo lo que le he leído es que es un asentamiento de humanos de hace 10.000 años. Es como vivían los humanos antiguamente, es un museo arqueológico. Entonces vamos a ver, hay unos montículos, que es donde tenían las fortificaciones, y luego es al lado donde está la recreación de donde estaba el poblado. Ya ves. Quernabé en el pasado fue una de las capitales de Lituania, sobre el siglo XIII, y se estima que fue la última capital pagana de Europa. Hoy en día es apenas un pueblo de 300 habitantes. Lo primero que vemos son unos montículos con unas escaleras y unas vistas increíbles al valle de Pajauta. Estos montículos en lituano se llaman Piliacalneis, y lo que sería es un montículo de fortificación o un castro para la defensa. Justo al lado hay una recreación de una pequeña aldea, y ahí te puedes adentrar y meter en cada casita para recrear un poco e imaginar cómo vivían ahí hace 10.000 años. Sí, sí, una cama, bueno, un tablón enorme. Pues esto es una antigua sauna. O huele mucho a barbacoa. Huele a barbacoa, sí. Esta era la casa del herrero, ¿eh? Tiene ahí para soplar el hierro y enfriarlo. Ahí tiene una pica. Bueno, esto es la... Sí, la plaza del pueblo. Hola, una plaza. Y una buena fecha para venir a conocerlo es el día de San Juan, o Yoyines, donde se realizan los antiguos ritos del solsticio de verano. Se hace un festival con música folk, se encienden hogueras, se tejen y se dejan flotando las coronas, se busca un anillo de lecho, se navega, se baila y se canta. El evento termina por la mañana con el consentimiento del sol naciente. Es el duque Vitautas. Es el duque Vitautas que no llegó a carunarte. El día que iba a ser nombrado rey, se cayó del caballo y se mató, ¿no? Bueno, hay varias historias. Dice que por ahí algunos mataron a Drede, he hecho algo para que se mueran, para que no llegue a ser el rey porque tenía mucho poder y si no iba a cambiar cosas que no interesaba a alguno. Y este es un restaurante al que solemos venir todos los años porque más que nada nos gustan muchísimo las vistas que tiene al río Neris y que tiene un espacio para niños, aunque esto hay muchos restaurantes y bares de Lituania, lo tienen. Mientras esperan la comida, tienen un trocito, un espacio para jugar. Los que vienen por aquí, tienen que sentarse en esta silla, ver el bonito paisaje y despedir al aire. Y si yo dejo ir a esconderse. Y a comer. Bueno, a mí me he pedido saltí barche, que es sopa de remolacha, ¿verdad? Con nata agrea. Lituania en lituano es lietubá y una de las teorías del origen del nombre del país es que deriva de la palabra lietus, que significa lluvia. Nos llovió todos los días que estuvimos en Lituania. La ubicación del centro geográfico de Europa depende un poco de la definición de fronteras de Europa y también de si se incluyen las islas remotas o no. De hecho, hay varios lugares que pretenden ser el centro geográfico de Europa y Lituania es uno de ellos, aunque en Bielorrusia mismo hay otro. Este nada, tiene simplemente una columna blanca con una columna de estrellas y una roca para representar lo que ellos consideran que es el centro geográfico de Europa. En este lugar en concreto no hay gran cosa, pero a unos 17 kilómetros está el Europos Parcas, que es un museo al aire libre sobre el centro de Europa y hay esculturas y cosas raras. A ver, bueno, me iba a preguntar, digo, dos entradas para adultos y tres para niños y me dice, ¿tienes carnet de familia numerosa? Digo, sí, pero lo único que no es de Lituania, es de España. Ha cogido, estaba mirando, mirando mi carnet de familia numerosa, me saca, aquí queda, digo, ¿y cuánto es? Dice, nada, nada, aquí las condiciones, pues si es familia numerosa no se paga nada. Me quedaba ahí. Bien, si no, normalmente cuesta un adulto 7 euros y un niño 3,50. Y vamos a estar en el museo, que ahora mismo estamos aquí, ¿vale? Y vamos a ir a ver varias épocas de varias diferentes provincias como vivía antiguamente. Son casitas de madera muy antiguas. Vale, pues van por zonas. ¿Cuál es tu zona? Al principio de Río nací en Tzuquía, pero toda la vida he vivido en Uxtequía, ¿vale? Pero mi genio se supone viene de Tzuquía. Es un parque más grande al aire libre de Europa. Es un museo etnográfico y en él lo que vamos a ver es como si vivía antiguamente, como eran las distintas casas en las distintas regiones del país. Es muy grande, es uno de los más grandes de toda Europa. Son unas 175 hectáreas y 140 viviendas. Esta es la casa principal, que está construida en 1865, que era de gente que ya... Con pasta. Con pasta, que ya se bebía y vivía bien. La mayoría de viviendas son muy antiguas, tienen más de 100 años y han sido traídas desde su lugar de origen hasta el museo y reproducidas conservando su diseño original. A ver, estas máscaras se usan para... Se llaman a Santa para echar invierno de Lituania. Es para ahuyentar al invierno. Y mira esa. Ahuyentar al invierno y a quien sea, madre mía. Son muy tétricas. Los Gávenes empiezan en realidad la noche anterior al miércoles de ceniza. El festival es un acontecimiento importante dentro del museo etnográfico. Aquí es la casa de un zapatero. Hacía zuecos. Esas son las zapatillas antiguas que se usaban por aquí. Eran de madera, ¿eh? Esos que hay ahí parecen de un gigante. En España no se había visto zapatillas. Sí, en Huesca. Las hacen con madera, las van tallando. Ahí coge la forma y luego... ¿Este? Sí. Hacía los zapatos aquí en provincia de Xemeitía. Bueno, esto es aquí. ¿Qué tal? ¿Son cómodos? A ver, no es cómodos como zapatos, pero tampoco... A desplazarse de pueblo a pueblo para comprar. Pero ahí va a estar algún animal, claro. Fijaos qué curioso que tiene hasta paragolpes, ¿eh? Para choques. Sí, aquí normalmente se sentaba familia y aquí padre con madre o solo padre. Y esto, ¿quién lo tiraba? ¿Un caballo? Un caballo. O un reno. O un lobo. Nosotros fuimos un día de poca afluencia, pero normalmente dentro de la plaza del pueblo, si te metes en las distintas casitas, hay demostraciones de varios oficios y en la iglesia dan misa normal. Esto me recuerda como al viejo este. ¡Oh, qué chula! Con la madera, ¡buah, qué bien huele! Me encanta este olor. ¡Sentad! Buenas tardes, chicos. Hoy veo que hay solo pocos niños. Bueno, imagino que hace mucha nieve, que hoy hay menos 20 grados fuera. Pero bueno, hoy vamos a dar matemáticas, chicos. ¿Vale? Ya comienza clase. Vamos a comer sopa de unas hierbas, que es una de las mejores sopas de mi infancia. Lleva nata, ¿no? Es nata lo que lleva en medio. Y jugar también se juega a la antigua, con zancos de madera, con mecanismos de madera, con muñecas de trapo, de papel, con arcos hechos de madera y patinetes hechos de madera. Pero llevamos todo el día prácticamente caminando y todavía no hemos visto todo. O sea, esto es enorme. Ese palacio y al lado tiene caballos. Y lo último que vimos ya fue este palacio, que está conservado al 50% de como era el original. Y una de las cosas más curiosas que me pareció es esto de aquí, que son trajes que la gente se ponía para sus bodas. O sea, inimaginable. Y parecen dos aliens. Nos vamos a ir a este sitio solos porque está lloviendo a mares y los críos dicen que se está mejor en la furgo. Así que vamos a ver que está aquí mismo, a ver qué es el agujero este que hay aquí. Es un agujero de 210 metros y tiene la profundidad de 40 metros y luego tiene una capa de tierra. Es una capa de tierra. Y luego aquí ya va agua, ¿vale? Y aquí tierra negra, ¿vale? Y esto se está conectando con todos los lagos que están alrededor. Cuenta leyenda que un pastor ha perdido una oveja, se ha metido ahí y ha desaparecido. Y a largo de meses salido en el lago de Tracaido. Pues este es el agujero. Ya hay una ruta circular por el sendero de madera. Que va bordeando todo. Pero nos podemos meter al medio, ¿no? A ver si hay agua o no. Igual salimos al lago nadando. Vamos, que creo que hay... A ver, hay un metro de capas de tierra encima de todo lo blando. Ahí si os fijáis hay un árbol que se ha caído y se está metiendo ahí dentro de la tierra. Bueno, pues ahí tenemos hábitas medio hundido. Haciendo fotos a los apos. Y este es el pedazo agujerote en el que estamos metidos. Este árbol que se ha caído está ya... Este lugar, a la vista, pues es curioso, ¿no? Porque ahora ya está protegido. Pero en realidad tampoco tiene mucho, ¿no? Pero lo bonito son que tiene muchas leyendas este lugar. Entonces para un lituano y para familias puedes inventar muchas historias y contarlas a niños de este lugar. Digamos, antiguamente se conocían como piedra más grande de Lituania. Ahora al parecer no es más grande. Está en segundo lugar. Siempre quería venir aquí para conocer esa piedra tan grande que nunca he conocido. Es la primera vez que llego aquí. Yo lo siento, pero no me siento impresionada, ¿eh? Esa es la piedra que quería... Y ainda tiene. Esa piedra tiene muchas historias. Esa piedra iba a demonios y llevaba... No sé dónde y salido rayos de luz. Entonces tenía que dejar aquí. No he podido terminar su trabajo. Y esos dos caras, ¿quiénes son? Son dos... Pilotos, ¿no? Pilotos que cruzó Atlántico. Primeros en el mundo, ¿sabes? Pues la piedra se llama puntucas. Es la más visitada del país y es la segunda roca más grande de Lituania. Y no es extraño que la tengan catalogada porque debido a la evolución de los glaciares casi no tienen piedras. La piedra pesa unas 265 toneladas y la movieron esas enormes lenguas de hielo hace más de unos 14.000 años. Y siguiendo el sendero de la roca, llegamos hasta esta pasarela que nos permite caminar por las alturas entre los árboles centenarios y termina en este mirador. Bueno, ahora nos vamos a lo que es un bosquecito sensorial donde se pueden, los críos, quitar los zapatos y caminar descalzos. Es una experiencia lo de pisar caracoles. Es sentir el crack. Nada más pedazo de caracoles los de Lituania, ¿eh? Y eso que no os los coméis, pero los tenéis bien gordos. Al finalizar el recorrido te puedes dar una buena lavada de pies en unas mini duchas que hay dispuestas. Y justo al lado hay otro parquecito que es un recorrido entre el bosque donde hay esculturas de madera. Una fortaleza reconstruida. Aquí tenemos, aquí nos explica un poco qué he encontrado exactamente en esta zona, ¿vale? Y cómo estaba. Y aquí tiene reconstrucción en madera, cómo estaba. Este lugar, a mediados del siglo XIX, fue un castillo de madera que custodiaba la frontera norte de Lituania. Era el castillo más grande del este de Lituania y presumiblemente fue el sitio donde vivía Mindahunga Osboruta. Aquí ha costado nueve euros por familia, ¿no? Sí. En general. Se puede jugar a todo tipo de juegos medievales, tiro con arco, jabalina, pelea con espadas y con escudos. Y además, si alguien está un poco revoltoso y está molestando bastante, hay un sitio perfecto para que se quede tranquilo. Y cerquita de la fortaleza tenemos un bosley o toboggan rum para descargar un poquito de adrenalina. Aunque a mis hijos lo que más les encantó fue esta excavadora y la caja de arena. Y ya saliendo del pueblo nos encontramos con la casa invertida, que es bastante curiosa, sobre todo verla por dentro y hacerte cuatro fotos haciendo el canelo. Y luego también vimos que había un parque de laberintos y demás, pero no nos daba ni el tiempo ni el día para hacer más actividades, así que lo dejamos pendiente para otro año. Así todo el día. Pero al mal tiempo, buena cara, ¿no? ¿Y nos vamos a ir a dónde? A Aguapark. Interior. Nos vamos a ir a bañar por ahí. Y como en Lituania llueve mucho, pues bueno, son los planes alternativos para los días de lluvia. Y en este caso, el plan fue pasar el día en el Aguapark. Sabemos que hay otro Aguapark en Pilnus, que igual es hasta mejor, pero como queríamos conocer la ciudad de Druskininkei, pues nos vinimos a este. Y para cuando se hagan, vamos a ir a la casa. Y cuando la lluvia nos dio tregua, pues nos animamos a dar un paseíto por el bosque y ver el museo del bosque. Es una reina de las serpientes. Esto es de mitología lituana antigua. Lituania aún conserva su vena pagana y lo puedes ver durante los paseos por el bosque cuando ves las esculturas de madera que representan a sus antiguos seres mitológicos. Al dios que más adoraban eran al dios del trueno, pero también tenía especial importancia la diosa del sol, que es Saule, y el de la luna, que es Menulis. También adoraban a los árboles, especialmente a los robles, que para ellos son sagrados, e incluso también algunas piedras. Y bueno, os podéis imaginar la infinidad de cuentos, leyendas y historias que se pueden contar en torno a toda la mitología. Pese a que Lituania es bastante católica, todavía se siente ese cierto arraigo a su antigua cultura pagana. Llevamos nueve días en Lituania y es esto, todo el día. Sí, bueno, todo el día tampoco, pero una gran parte del día se pasa si llueve. Otro plan alternativo para solventar un día de lluvia es irte a patinar sobre hielo, aunque estés en verano. En este caso nos fuimos a Vilnus, al centro comercial de Acrópolis, pero también hubiéramos podido ir a Electrine si no fuera porque el estadio estaba ocupado, porque estaban vacunando. ¿Nos recuerda a una vaca? A ver, en 1850 por ahí, desaparecido bisontes de Lituania, últimos, ¿vale? En 1891 por ahí, se disparó último bisonte por Europa. Se dispersó. No, disparó último. Ah, dispararon al último. Sí, entonces, en 1950, se ha traído un par de bisontes de Rusia. Ah, son rusos estos. Y ya en 1970, ya empezaron a hacer primeros bisontes aquí. Y ya más adelante, ya hay tres familias que saltaron, soltaron en libertad, ¿vale? Que ya no, ya no están encerados como estos. Compramos una cruz para dejar en montaña de cruces, para que cuide nuestra familia, en salud, en felicidad. Vamos a dejar en cruces, eso es lo que se hace aquí. Normalmente tú aquí puedes traer tu cruz de tu casa o si no, puedes comprar aquí. La colina de las cruces es visita indispensable. Se comenta que comenzaron a colocarlas allí en 1831 y en 1863, después de dos rebeliones fallidas contra la Rusia zarista, a modo de conmemorar las víctimas que hubo. Y de 20 cruces iniciales, acabaron habiendo 200.000 o más que hay a día de hoy. Así que, aparte de ser un lugar de culto católico, a su vez también es un símbolo de resistencia. El Istmo de Curlandia es un estrecho Istmo de arena en forma curva que separa el lago de Curlandia del mar Báltico. Nosotros nos montamos en un barquito en Clépeda y nos pasaron al otro lado. Ahí va ya, si hay un barco. Y ahí hay un cementerio. Sí, veis ese cruce. Eso es para recordar el pueblo que está tapado por arena. ¿Qué taparon? Entero. Ah, se tapó naturalmente, ¿no? Sí, por el aire y arena. Son antes de arena. Tuvieron que cambiar otra vez de construir en un futuro. Y después de la camineta por el desierto, bien viene un buen chapuzón en el mar Báltico, que además es fresquito, pero bueno, estaba a una temperatura agradable, se podía bañar. Y una cosa que nos gusta mucho es buscar ámbar entre las piedras de la orilla. En Lituania la visita a Nida es otro indispensable, porque aparte de que es precioso, tiene muy buen ambiente. Y como dato curioso, al otro lado de Nida hace frontera con Rusia, por la parte que le toca con Calingrado. A ver, Erika, prueba cerveza lituana. Está muy buena, está muy buena, sabe a frutos de bosque. ¿Y eso? Es suave. Lo único que me da la copa es el macho. Me hace vino ahí. ¿Eso qué es? Es de cereza, no, de otro que es un poco agrido. ¿Arandanosa? No. A ver, eso son pequeñas copas. Mira, aquí hay medio litro de cerveza. A ver, ese pan es acompañar cerveza. Se come pan con ajo o pan con queso. Se dice que aquí, desde hace muchos años, brujas y demonios hacían fiestas en esta montaña. Entonces, el cuidador de bosque, Jonas Taños, ofreció poner aquí un museo de escultura. Neringa es la que creó este trozo de tierra, con su fuerza. Es que era una mujer muy fuerte. Y cuenta la leyenda que fue ella la que creó Nida. El castillo de Trakei también es un lugar muy visitado, pero nosotros en esta ocasión, como ya hemos estado en el castillo bastantes veces, nos fuimos a ver el museo de esculturas de chocolate. Huele todo, ¿eh? Sí, huele bien. La casita de muñecas de chocolate también. Chocolate. Chocolate. ¿Se oye no como el chocolate? Mira. Este ha sido casi el mejor museo que he visto en la vida. ¿De dónde vienen los que vinéis aquí? A ver, los que vinéis, el rey Vitautas se ha traído a Caraimes, a Lituania, para que cocine para él. Entonces, luego, con tiempo, eso usaba para llevar comida a militares, porque tenía mucha carne y puedes comer frío y estaba muy bien. Y los cepelines, ¿qué son? Los cepelines es el comida nacional, se supone de aquí, pero ya empieza a hacer en Polonia, puedes encontrar en Rusia. Es típico ruso, más bien. No, es aquí, pero se considera típica de Lituania, pero usan en otros países también. Que es masa de patata, ¿no? Rellena de carne. Bueno, vamos a un museo que tenía ganas de ir, que es de armas soviéticas, aviones, tanques... Bueno, es el fuerte número 6. Sí, sí. Que estamos en Kaunas, hay unos cuantos fuertes en Kaunas. Y hemos elegido el número 6 por lo de los tanques, me parece, ¿no? Ahí en otros también hay, pero en este se veía un poco más chulo, creo. En total en Kaunas hay como unos 11 fuertes, creo, que fueron construidos por los soviéticos ante la inminente llegada de la Primera Guerra Mundial. Y las visitas son guiadas, se pueden hacer tanto en inglés como en lituano, y se puede acceder a los tanques y a los camiones que están expuestos para ello. En Lituania hay bastantes torres de observación y esta es la de Merkine. Tiene unos 26 metros de altura y desde la plataforma se puede observar la reserva paisajista del río Nemunas y la confluencia con el río Merkis, la isla de Pastra Jautas, el puente de Merkine y la ciudad de Merkine. Y en este pueblo nos aconsejaron probar los Kokori, que es como unas tortitas de patata rellena de repollo y tocino, estaba muy bueno. Y finalizamos con la torre de Bristonas, que esta tiene 300 escaleras para subir, pero si no te apetece subir escaleras te puedes quedar abajo tocando el piano tranquilamente. Y con esto finalizamos nuestra ruta por Lituania y dejadnos en los comentarios vuestra opinión si os ha gustado o si tenéis lugares para recomendarnos. ¡Hasta pronto!